Quiero ser tu vida y tu amor sincero Quiero ser tus sueños con tan solo darte un beso Eres mi alegría y mi dulce compañía Quiero darte todo por el resto de mi vida Regálame una noche nada más Una noche pa' vivir y amar Una noche pa' sentir, pa' compartir Y amarte una vez más Enséñame tus ojos nada más Donde yo te pueda acariciar Aquel momento donde te vi Con esa mirada me hacías muy feliz Quédate conmigo siempre amor No tengas miedo de soñar Recuérdame contigo hasta el final Con tu amor Y no te rindas por favor Siempre seremos tú y yo Solo vive, respira y ama Siempre amor Quiero, quiero, quiero que te acerques tú a mi cielo Dame esa sonrisa que me hace ver la vida Que tus ojos tiernos iluminen mi camino Quédate conmigo por el resto de la vida Regálame una noche nada más Una noche pa' vivir y amar Una noche pa' sentir, pa' compartir Y amarte una vez más Enséñame tus ojos nada más Donde yo te pueda acariciar Aquel momento donde te vi Con esa mirada me hacías muy feliz Mi vida sin ti No tiene sentido, no Es como el final Si tú no estás Regálame una noche nada más Una noche pa' vivir y amar Una noche pa' sentir, pa' compartir Y amarte una vez más Enséñame tus ojos nada más Donde yo te pueda acariciar Aquel momento donde te vi Con esa mirada me hacías muy feliz Me hacías muy feliz